Mi pecho desborra una y otra vez Aquello que siento por ti Porque eterno nunca será Ahora quiero que cerca de mí estés Para los que quise decir Y que al final fui incapaz de encontrar Esos días que tras de ti seguía yo Ahora no tienen sentido Y si tuviese el coraje El cambiar el futuro yo podría Y si hay días en que no puedas soñar En ese estado estará bien quedar Mis cielas mantienen eso que quedó La calidez que entiza en ti Cierro mis manos una vez más Estos sentimientos tiemblan dentro de mí Pude quitar la espina en ti Y fue así que ahora puedes sonreír Un corazón libre quedó Y aquel lugar es que fue Quiero que me lo digas Y tu mirada amistosa Solo a mí no está dirigida Y a pesar de que lo sabes bien Nuestros latidos empiezan a aumentar Ahora mi corazón cuéntase yo Y aquello que siento por ti Porque eterno nunca será Un poco quiero que cerca de mí estés Dentro de tu mirada Se refleja mi ser Este momento hace que yo Piense que decírtelo Estaría bien Ahora al cielo mirar Mi mano extendís Como si te pudiera alcanzar Lo que siento por ti Mis llenas mantienen eso que quedó La calidez que entiza en ti Cierro mis manos una vez más Estos sentimientos Mi pecho desborda una y otra vez Aquello que siento por ti Porque eterno nunca será Ahora quiero que Un poco quiero que Cerca de mí De los días más Que siguen ¡Suscríbete al canal!